¡Colorados del monte! ¡Iremos a cagar con la anarquía! ¡Debemos poner orden! ¡Porque sin orden no merecemos ser independiente! ¡Fuego! Han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando Por la ambición del poder, la libertad peligrando Por la ambición del poder, la libertad peligrando Revuelo de conchos rojos, palau de la guardia el monte Ya viene el don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden Ya viene el don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas San Martín le dio su sable, fundido en la independencia Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza Porque serviles inciensos, nunca quemó por su gloria Don Juan Manuel ha quedado, sepultado en nuestra historia Don Juan Manuel ha quedado, sepultado en nuestra historia Que viva el restaurador Grita el pueblo, se alborosa ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas ¡Viva la federación! ¡Viva la federación!